¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Microsoft califica como fantástica la primera semana de Xbox One X Ya sabéis que hoy hace una semana, prácticamente justo, que la Xbox One X está en las tiendas Y ya distribuyéndose por todos lados y perfectamente ya vendiéndose Y Aaron Greenberg ha querido, sin dar números oficiales porque Microsoft ya no los da Pero ha querido decir que la consola ha tenido un buen estreno europeo Y que, bueno, ayer mismo conocimos los primeros datos de ventas, un oficial, ¿no? Por parte de Game Industry Donde se hablaba de que había vendido, como os dije, 80.000 unidades en Reino Unido Mejorando las 50.000 unidades que se habían vendido de PS4 Pro un año antes, ¿no? ¿Qué tal está el resto del mercado, no? De acuerdo a las palabras de Aaron Greenberg La plataforma ha tenido una primera semana fantástica Se habla de que ha vendido también muy, muy, muy bien en Estados Unidos Y, pues bueno, lo que quiere decir es dar los agradecimientos a todos por apoyar a One X Que han tenido grandes resultados iniciales, no solo en Reino Unido, sino en toda Europa Y en Norteamérica es mucho más grande Una fantástica primera semana, ¿no? Exponía con un mensaje en Twitter el director de marketing para la firma de entretenimiento de Microsoft De hecho, Matt Piscatela, analista de NPD Group Anunció que habrá que hacer una revisión al alza de las previsiones de venta de la videoconsora Ante los primeros números publicados de demanda, ¿no? O sea que hay mucha más demanda de la que en un principio se preveía Por lo tanto, grandes noticias, ¿no? Para Microsoft en este sentido, ¿no? Y yo me alegro, de verdad Xbox One X se puso a la venta hace una semana, el 7 de noviembre Y desde Microsoft están realmente contentos con la primera semana que están teniendo, ¿no? Así que espero que sigan así, que sigan así Así Sony se pondrá las pilas, por fin Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!